Llega el internet para el bienestar, Twitch permite desnudos y tus dispositivos podrían espiarte. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 17 de diciembre de 2023. En México, los servicios de internet y telefonía por instituciones gubernamentales como la Comisión Federal de Electricidad han despertado el interés de la población. Por su parte, el gobierno de México lanzó un operador móvil virtual conocido como Internet para el bienestar de todos, lo cual en realidad es una marca de Promptel, parte de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones. Lo interesante del caso es que en sí no es una nueva oferta, sino un sistema de reventa de ofertas de servicios de operadores móviles virtuales integrados en la red Altan. Los costos de los paquetes van desde los 50 pesos por 10 gigas por 7 días hasta paquetes de 200 pesos por 40 gigas por 30 días. Ojo porque las velocidades se moderarán de acuerdo con las políticas de la marca. El Papa Francisco pidió un tratado internacional vinculante en donde se regule el uso y desarrollo de inteligencias artificiales. Además, advirtió que podría conducir esto a una dictadura tecnológica en caso de no hacerse. También habló sobre ese tema en su mensaje anual de la Jornada Mundial por la Paz. Twitch cambió sus políticas para permitir algunos desnudos en las transmisiones en caso de que éstas estén etiquetadas adecuadamente. Las reglas no permiten todo tipo de desnudez y no se recomendarán a los usuarios transmisiones con etiquetas de advertencia. Las nuevas reglas no se aplican a transmisiones con videojuegos ya que caen en otra categoría. El contenido pornográfico sigue estando prohibido. Un estudio publicado en Nature Electronics describe un sistema conocido como BrinoWare que puede identificar voces con un 78% de exactitud usando neuronas humanas. Los científicos combinaron un grupo de neuronas derivadas de células madre en un organoide cerebral. Luego se conectó un organoide a miles de electrodos. Un algoritmo de aprendizaje automático llegó a interpretar las señales del organoide y luego combinó su capacidad de procesamiento con silicón tradicional. El sistema combinado se entrenó con 240 grabaciones de 8 personas y luego se probó con nuevas frases dichas por estas mismas. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el grupo de Cox Media afirma que tiene la capacidad de escuchar conversaciones ambientales a través de los micrófonos de celulares, televisores inteligentes y otros dispositivos para usar esa información recopilada y mostrarte anuncios dirigidos a ti. Esta afirmación confirma lo que muchos han querido durante años acerca de que nuestros dispositivos no se escuchan de esta manera. Ojo porque no queda claro si esta capacidad a la que se refiere el CMG funciona en dispositivos lanzados o será algo que planean implementar a futuro. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Gracias a todos los que nos apoyan de manera económica con sus suscripciones en ACAST como el buen Arturo y a Matthew Jai Stevens. Gracias por apoyar a este humilde podcast. Esta semana una nota de 404 Media escrita por Joseph Cox habla sobre cómo el Cox Media Group declaraba que tenía la capacidad de escuchar a las conversaciones de los consumidores a través de los micrófonos que tienen los distintos dispositivos que tenemos. Y esto a través de un sistema de escucha activa, con lo cual serían capaces de identificar a clientes potenciales dependiendo de los temas de sus charlas. Pues bueno, esta nota le sirvió a tu amigo conspiranoide el cual que cree que los reptilianos controlan el mundo, que básicamente con esta nota se vio validado. Dijo, ven, ven, se los dije. Por ejemplo, yo estuve escuchando algunas cosas, hablando de otras cosas e Instagram me mostró publicidad exacta sobre lo que estaba hablando. Y esto es muy fácil de descartar, sobre todo porque incluso después de que se publicó esta nota, pues pasaron algunas cosas. Por ejemplo, el mismo grupo de publicidad mandó un comunicado en el cual daban algunas notas y otras aclaraciones. Los que tienen las ligas en vídeo o nos están viendo en vídeo van a poder ver ahí el texto si no vienen en las ligas de la descripción del episodio. Y pues bueno, también por otros factores que vamos a estar comentando a continuación. El tema de entrada es muy interesante y les confieso que como despierta el interés, por eso lo puse como temática de este programa, el tema principal. Y sobre todo porque pues también sirve como para que a desmitificar y aclarar algunos de los puntos que pueden establecerse cuando alguien lee las notas a medias, uno da seguimiento sobre las mismas fuentes. Y es que por ejemplo, tras la aparición del artículo, prácticamente todas las páginas que mostraban supuesta evidencia de las declaraciones de CMG, eso nunca lo declaró, estuvieron en su página web dentro del material promocional. Y ojo porque no sé si ya despidieron a la persona que publicó eso en la página, ¿no? Y pues nunca dejaron claro de qué manera hacían esta supuesta escucha activa. Y bueno, esas mismas páginas ya ni siquiera existen. Hay algunas capturas de pantalla sobre eso que están por allá, pero bueno. ¿Y el grupo qué fue lo que respondió después de quitar todo eso, después de que el artículo empezó a hacer bastante ruido y dijo, pues ¿saben qué? CMG no escucha ni tiene acceso a las conversaciones más allá de un acuerdo de agregación por terceros con contenidos encriptados y completamente anónimos que pueden ser utilizados para enviarte anuncios. Lamentamos cualquier confusión y estamos comprometidos para asegurar que nuestro marketing es claro y transparente. Pero bueno, claro, seguramente eso lo pusieron para que nosotros como consumidores estemos tranquilos y ellos nos puedan seguir espiando, ¿verdad? ¿Verdad? Nada que ver, bueno. El problema está en que si en realidad estuvieran espiándonos de esa manera, esto trae implicaciones legales que llegarían a penalizaciones económicas bastante severas para el grupo de marqueteros. Y son honestamente en este momento más complicaciones que beneficios porque aparte pueden extraerte toda esa información de maneras mucho más fáciles. Y bueno, además nunca se estableció claramente de qué manera eran capaces de hacer esta escuchada inteligente, como mencionaba hace ratito. Y por ejemplo, es un procesamiento que se hace adentro de tu celular, pues necesitarías tener un celular bastante poderoso para que eso lo pudiera hacer. Si se hace a través de la nube, pues tendrías que tener una conexión por lo menos o constante o algo que ayudara precisamente como para que mandara los distintos paquetes de datos para que esto alimentara el sistema que va a manipular la información para que te lleguen los anuncios, ¿no? Y eso sería como que más notorio, ¿no? Y también, si eres, por ejemplo, tal vez un consumidor suficientemente atractivo como para que siempre te estén espiando, pues no sé, honestamente, por más que queramos creer eso y que somos especiales, no somos especiales. Y no, no, nadie te está espiando todo el tiempo, ¿no? Ni siquiera el gobierno, pero bueno. Y prácticamente en todos los casos en los cuales puedes decir que no es que me también espía y por eso me manda la publicidad exacta sobre los tenis que necesito para una carrera y es de los que yo estaba hablando por teléfono con alguien. Pues mira, todo esto se explica de una manera muy fácil y muy sencilla gracias a las cookies que se maneja en tu explorador de internet cuando buscabas información acerca de tenis que te podrían interesar. Se maneja también a través de los posts de que, oigan, ¿alguien sabe qué tal funcionan estos tenis? Este, no sé, para correr. ¿Alguien los ha usado? Ah, pues ahí estás dejando un caminito que se puede seguir muy fácilmente. Las búsquedas explícitas como lo mencionaba, cómo compartes tus preferencias, tu ubicación. Si pasaste por un lugar en el cual, por ejemplo, tiene una tienda deportiva, pues ahí tienes eso. Y hay otros instrumentos que ofreces de manera explícita al acceder a distintas aplicaciones con las cuales estás compartiendo todos tus datos, ¿no? Nadie necesita robarte la información que tú ya estás dando de manera gratuita para acceder a una aplicación o a una plataforma. Además de que de los cientos de anuncios que te mandan por semana, seguramente solo encuentras los que, digo, solo recuerdas los que van directamente relacionados con un tema de interés que tú tienes, mientras que todos los demás los vas a ignorar. Hice una prueba en lo que escribí esta nota y dije, vamos a ver en Instagram qué publicidad me viene, por ejemplo, a mí enfocada. Y, por ejemplo, como yo le di like a un post porque sale una foquita bebé y cómo le están cuidando. De hecho, sale con una gallina y está bien bonito todo eso, pero bueno. Pues me empezó a salir publicidad en Instagram de plushes o de monos de peluche de focas. ¿Cómo supieron? Yo mismo le di like. Me puse a ver cuáles otros anuncios me aparecían en los siguientes 30 post y encontré anuncios de Amazon, de Temu, comida domicilio, ayahuasca, Canva y City Market. Eso no tiene nada que ver con mis likes y eso no tiene nada que ver con mis intereses. Bueno, al rato tengo que ir a comprar la despensa, pero es otra cuestión y voy a ir en físico en ninguna de las tiendas que estaban ahí anunciadas. Entonces no les funcionó la jugarreta, ¿no? Es más, hasta me salió un anuncio de comida para gato y ni gato tengo, pero bueno. O de descuentos de impresoras en Office Depot y pues ahorita quién imprime, pero bueno, no, no, no. Pero vamos a otro tema, ¿no? Desde luego que los anunciantes están buscando cómo obtener información y cómo enfocar esos anuncios de maneras más efectivas y tienen distintas herramientas. Por ejemplo, no sé, focus groups, encuestas, hasta también obtener la información provista por especialistas y no necesitan espiar a todos los usuarios. Además, cualquier teléfono relativamente moderno, sin importar el sistema, te informa si el micrófono de tu celular está activo en ese momento y te va a mandar un aviso para que tú lo puedas desactivar o para que digas que sí es una actividad que está siendo permitida para las aplicaciones que están por allá, ¿no? Y honestamente, los teléfonos más viejos no contarían con la capacidad para hacer estas supuestas maravillas del espionaje tecnológico. Pero bueno, mientras que el espionaje a consumidores a través de gadgets no es imposible, puede pasar en algunos años, un usuario que lee los permisos que le piden activar sus aplicaciones no debería de tener ningún problema. Por eso, siempre recuerda leer la letra pequeña de los acuerdos de usuarios y así evitar caer en situaciones maquiavélicas. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre cómo herramientas como el mismo Google te ayudan a controlar el tipo de publicidad que recibes, revisa nuestro episodio 233 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias!